¡Qué presidente que eligieron los argentinos! Esto no es una invasión extraterrestre, no vinieron españoles, australianos, húngaros, lapones, no, 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 argentinos que quisieron esto, por antiperonistas, por antipatriotas, creían en los profetas que son los periodistas, creían en los políticos y sus promesas cuando ya los argentinos nos cagaron mucho tiempo, no somos daneses, no, a los argentinos nos han cagado mucho tiempo y otras veces, muy pocas, 22, 23 años, tuvimos gobiernos que pensaron en la gente y le dieron la plata que le corresponde a un país que la gana porque es uno de los países más ricos del mundo, formamos parte del G20, los países más grandes del mundo, más poderosos y más ricos, pero riqueza de qué, si está lleno de pobres, bueno, eso es por los que administran en la Argentina y los elegimos nosotros, desde hace 40 años que los elegimos nosotros, sea Alfonsín, sea Menem, sea de la Rúa, los elegimos nosotros, entonces, ¿por qué elegimos a este monstruo? que en el día de ayer recibió a Boris Johnson, lo echaron del Reino Unido a patadas en el culo, el mismo partido conservador, perdió 20 puntos a mano de los laboristas que hace rato que no estaban, o sea, el peronismo inglés, el que ahora va a nacionalizar los transportes, los trenes y los colectivos, porque en manos privadas estaban como el culo, sí, los ingleses además tienen la salud pública mejor del mundo, ese perdedor, también despeinado, con este engaña pichanga de sacar a la gente al balcón para que lo puteen, le pidió que quiera ir a conocer a Mick Javier, no, 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 él está haciendo sus cosas, que no podría hacerlas, por más millonario que fuera, porque está lleno de millonarios del mundo, y no todo el mundo cena o toma un café con Mick Javier, reconozcámoslo, bueno, él se quiere dar ese gusto, mientras Macri es el que rapiña, Macri es el poderoso, Macri es el mafioso, porque pertenece a una familia de mafiosos que con solo googlear se ve, vos pones Google, pones Macri, mafia, Calabria, y te va a salir una cantidad enorme de Macri, con acento en la i, y todos están en la obra pública, algunos están presos, otros son asesinos, otros son recontramillonarios, son 100 familias que conforman la Ndrangueta, N-D, como el N-D Ateneo, Ndrangueta, Rocco Carbone, es un estudioso periodista italiano que conoce la historia de los Macri, pero acá no se la cuenta nadie, no tiene los huevos novaresios, es decir eso porque debe cobrar algo de él, porque es inocente o porque es boludo, no dice nada Feynman, no dice nada Rossi, sobre el origen mafioso de la familia de Macri, con solo ver Bad Blood, Bad Blood, mala sangre en inglés, es una serie canadiense, donde hablan de la Ndrangueta, y donde el protagonista es un mafioso, pero que lava plata, de las putas, de la droga, de las armas, la lava con la obra pública, este es el que domina todo, y después al otro boludo, al monito, lo tiende haciendo todo esto, porque seguramente lo iremos a cagar a trompadas después, pero no a Macri, porque se hace el que está del otro lado, cuando le pone todos los votos para que nos roben la universidad, para que le peguemos a los viejos, porque Bullrich también le pegaba a los viejos con Macri, es Macri el que está atrás de todo esto, la mafia, el que tiene todos los espías, el que quiso la SIDE, es Macri, el que espió a su familia, la familia dijo de Macri, las peores cosas, no soy yo el que las invento, la madre que era un mentiroso, y le tenía que pegar siempre de chico, el padre que era un boludo, y el hermano que es un hijo de, hay todo un libro, hablando de lo hijo de, que es hasta con la familia, así que imaginate, estos tipos son enemigos de los enfermos terminales, de los enfermos mentales, enemigos de los pobres, de los docentes, de los estudiantes, enemigos de los viejos, de los médicos, de los enfermeros, de los inquilinos, enemigos, y hay gente que sigue todo esto, hay gente enferma, enferma de antiperonismo, porque lo heredaron por un viejo radicheta, o un viejo socialista, y no quieren hacer memoria, ese estúpido ejercicio que nos demuestra que hace 15 años estábamos mejor, y hace 12 también, y hace 18 también, y hace 9 también, que caro nos está saliendo tu odio, la que te parió, por favor, un docente para 40 alumnos, un médico para 300 pacientes, y 40 escoltas para un corrupto, porque cuando fue al café el otro día, o cuando estuvo en el parque Lesama, necesitó un ejército que lo cuide, y Néstor se metía entre la gente, en el primer año de su gobierno, en el primer día de su gobierno, en el último día de su gobierno, cuando terminó todo, y cuando era un simple ciudadano, para los que decían, yo prefiero comer mierda antes de que vuelva la yegua, bueno, hay buenas noticias, están cada vez más cerca del objetivo, vamos a los números, 29% de los votantes de Millet, en el Balotage, se declaró arrepentido de su decisión, yo no los pienso perdonar, si están los políticos, entonces Leandro Santoro, que recorre todos los barrios porteños, que seduzca a todos esos peques, que votaron a Millet, a esos hijos, que todavía se seducen con Patricia Bullrich, bueno, que los seduzcan ellos, yo no, los pienso putear toda la vida, sean parientes, sean amigos, compañeros de trabajo, que sea el jefe, aunque pierda el laburo, aunque el dueño de esta radio, me diga, bueno, pero dentro de todo, yo quería un cambio, no quiero saber nada, con toda esa gente, me he deshecho de parientes de mierda, que me dicen, feliz navidad, feliz año nuevo, feliz cumpleaños, y después votan a Millet, yo no los quiero al lado mío, no los quiero respirando mi oxígeno, ni pisando el umbral de mi casa, ahora eso sí, ustedes, y los políticos, vamos, necesitamos de los boludos, porque con el voto de los boludos, también se gana, con el 30 que tenemos, no hacemos nada, el 30%, así que bueno, necesitamos de los pelotudos, pero yo no, yo no, yo en los 15, 20, 30, 40 años que me queden de vida, los voy a putear, aunque ya estemos en un gobierno superior, venga el hombre gris, que dijo Parravicini, y seamos totalmente felices, yo los voy a seguir recordando, como a los que votaron a Menem por segunda vez, se los recuerdo, los que votaron a Menem por segunda vez, cuando largó a Videla, y abrazó a Rojas, y yo se los recuerdo todo el tiempo, y en el 2001, cuando todo voló por los aires, no había inflación, sepan eso, lo que había era desempleo, se tomaban las universidades, y se le recortaba el sueldo estatal, ese jubilado, no le suena, no le suena, igual que en el 2001, y ahora, estos desgraciados, anuncian que no se van a construir más cloacas, esto lo decía Mondino, en campaña, y lo votaron, y escuchando a Mondino, que lo hagan los, a las sociedades de fomento, ¿cómo entre 200 familias, vamos a pagar un trabajo cloacal, que sale millones, y millones, y millones, el gobierno, en tono humorístico, lo dice la revista Barcelona, va a exigir, que para seguir en su puesto, los empleados estatales, confirmen su grado, de parentesco con Adorni, me río por no llorar, necesitamos urgentemente, que la ignorancia, vuelva a dar vergüenza, la ignorancia, tiene que dar vergüenza, no la pobreza, no que te falten dientes, no una nariz así, la ignorancia, tiene que dar vergüenza, y les tenemos que hacer pasar vergüenza, a parientes, a amigos, a compañeros de laburo, están de arriba, no se la llevan, porque hambre están pasando, pero estos hijos, aunque coman mierda, como te dije recién, son tosudos, son tan antiperonistas, si tanto le gustan las auditorías, ¿por qué no auditan la deuda, con el Fondo Monetario Internacional? ¿por qué no auditan esa deuda, que tomó Macri, y todas las anteriores, que tomó Caputo, y tomó Sturzenegger, cuando decían, que estábamos desendeudados, y que podíamos endeudarnos, se tomó deuda, hasta 100 años, pero de una forma, asquerosa, y cuando dijeron, no, ya que no le podemos prestar más, fuimos al Fondo Monetario, que nos dio, 47 mil millones de dólares, y encima, ahora se dan el gusto, de que, para tener reuniones, con los británicos, vamos a borrar del mapa, las Malvinas, ¿por qué no se van acá? Vos que estás, por error acá, quedate un ratito, vos si me encontraste por error, quedate un ratito, de verdad, no te llama la atención, que cualquier gobierno de derecha, militares, Menem, Macri, ahora Milley, lo primero que atacan, es al sistema educativo, la noche de los bastones largos, con honganía, eso pasó en la UBA, o la noche de los lápices, en la época de los milicos, o de financiar las escuelas, las universidades, pagando sueldos de hambre y miseria, a los profesores, y no docentes, no fueron casualidades, necesitan pueblos ignorantes, para poder saquear el país, sin drama, no, pensar no, pensar es para, como dice, PERT, o como dice, cualquier gorila, solamente para los que tienen guita, le cambian el nombre, al CSK, va a ser CSK, toda la vida, hijos de puta, intentan ocultar las obras que dice el kirchnerismo, bueno, oculten, 1624 escuelas, 17 universidades, 7 hospitales de alta complejidad, rutas, satélites en órbita, somos el séptimo país, que pone satélites en órbita en el mundo, ah, y apúrense, porque el hambre enciende recuerdos, la memoria, y momentos, y la gente enciende antorchas, está peligroso el momento, y no me gustaría que muera nadie, ustedes son muy chicos, probablemente, algunos no habían nacido, pero los que hace un tiempo, se colgaban un pañuelo celeste, y decían, salvemos las dos vidas, hoy aplauden, que al Garrahan, le quiten los fondos, y ya no puedan, hacer cirugías de complejidad, a los pibes, y son los mismos, que marchaban, para que abran las escuelas, los que hoy aplauden, que más de 1 millón, 750 mil pibes, se queden sin su beca, progresar, esos, son argentinos, no son ecuatorianos, no sufrimos, una invasión mexicana, ni tampoco, de Chequia, ni vienen de Venus, de Plutón, de Saturno, no, argentinos, los mismos, que votaron a Menem, por segunda vez, los mismos, que vivaron, el bombardeo, en la Plaza de Mayo, aunque hayan muerto, 300 personas, entre ellas, 80 pibes, en un colectivo escolar, no importa, se fue el tirano prófugo, se fue Perón, chupasirios, lameculos de milico, fueron a vivar a Videla, y cuando ganamos, el mundial de 78, estamos yo ahí, salgamos del obrerito, vamos a saludar, a la pantera rosa, esos eran argentinos, esos eran argentinos, los que votaron, a Luder, y los que votaron, a Menem, por segunda vez, los anti-alfonsinos, esos son argentinos, y eso forma parte, de nuestra cara, lo tenemos que reconocer, no los podemos matar, no los podemos execrar, los podemos mear, y además, los políticos, pueden seducirlos, para que volvamos al gobierno, de una vez por todas, y esos argentinos, ya hayan acabado, ya hayan tenido el orgasmo, de haberle ganado al peronismo, bueno, perfecto, te fue como el orto, te fue como el orto, bueno, vamos a volver, yo me despido, de los amigos de Instagram, que son una enorme cantidad, no se vayan a perder, el informe que tenemos, de las universidades, lo preparamos, con Camilo García, que colabora, con este programa, el hijo de Martín García, el ex chimentero, bueno, con él, una serie de audios, que te marcan, que te marcan, lo que ha sido, las últimas 24 horas, lo que han sido, las últimas 24 horas, además, hiciste yo un informe, sobre las universidades, pero todo eso, lo van a ver en video, en YouTube, buscan en YouTube, Caput Radio, se escribe con C, Caput Radio, Leo Greco con K, es este programa, que estamos transmitiendo, en directo, chau a ustedes, señores, el informe, de Camilo García. Camilo García.